¡Hola! Estos son mis moñitos Flor Mariposa. ¡Anímense a hacerla! ¡Comenzamos! ¡Visrené, hazlo tú misma! Vas a necesitar un retazo de tela y una circunferencia que tenga 11 centímetros de diámetro. Puedes tomar un plato, un vaso y hacerlo de la medida que gustes. Yo voy a tomar este bies que tenía por ahí. Atamos con un alfiler y cortamos las dos capitas de tela que hemos puesto frente con frente. Suscríbete en nuestro canal. Así te tienen que quedar las dos partes ya cortadas. Doblas una vez más frente con frente y ahora vamos a recortar un cuadrado de 11 por 11 centímetros. De esta forma también lo atas con un alfiler y lo cortas por todo el borde. Puedes hacerlo también más o menos grande, como sea de tu elección. Ahora vamos a pasar una costura lineal sencilla por todos los bordes. A medio centímetro del borde de la tela. Lo vas a hacer así por los cuatro lados del cuadrado. Cerrándolo de esta forma totalmente. Y lo mismo vamos a hacer con el círculo. Lo vas a pasar un pespunte a medio centímetro del borde. Cerrándolo también completamente. Cerrándolo de esta forma totalmente. Una vez que lo tienes, así te tienen que quedar. Vamos a dar unos pequeños tijeretazos para poderlo doblar y que no se vaya a hacer un molotito. Esto en el círculo. Son unas pequeñas cortaditas sin llegar a la costura porque si no se puede romper y abrir. Tomamos solamente una capa del círculo, no las dos, solo una y hacemos dos cortes en cruz. Primero un lado y después el otro. Solamente en la capita superior del círculo. No vayas a tomar las dos capas de tela. Esto nos va a ayudar para darle vuelta a nuestro círculo. Lo volteamos. Lo volteamos. Y listo. Ahora, con el dedo o con algún otro objeto, puedes sacar todo muy bien. Tienes que sacar todas las puntas muy bien. Hay que cuidar de sacar bien todos los extremos para que nos quede muy muy redondito. Danos like y comparte. Separamos también con el cuadrado las dos telas y hacemos un corte así, uno de un lado y otro del otro para que nos quede un corte como en cruz. No te preocupes si te queda un poquito grande, el chiste es que lo puedas dar vuelta sin tanta complicación. El cuadrado, una vez que cortamos las cuatro puntas, le vamos a dar vuelta y también vamos a cuidar de sacar todas las puntas bien, bien sacaditas. Yo te recomiendo que lo planches para que quede así, bien, bien aplanadita. Y ahora, por el centro del círculo y que la parte que abriste con la tijera quede por atrás, no por el frente, vas a hacer así, unos pequeños pespuntes para plisarlo. Así lo dejamos bien atoradito en el hilo, ¿te fijas? Y ahora agarramos el cuadrado también con la parte que abrimos por atrás. Aquí lo puedes hacer desde este lado, también por la mitad, por el lado plano, a mí es por el que más me gusta. O también lo puedes hacer por una esquina, de esquina a esquina, para que te quede más picudita la florecita mariposa. A mí me gusta así porque se ve más chatita y más bonita. Es a tu gusto. Una vez que lo tienes también, lo pasas al hilo. Y ahora solamente los unimos plisando el hilo, jalándolo, así. Y de esta forma ya le vamos a dar las vueltitas que se necesitan por el centro con el mismo hilo, para que ya nos quede bien, bien formadita nuestra flor mariposa. Suscríbete en nuestro canal. Una vez que lo tenemos, por la parte de atrás vamos a hacer unas puntaditas de remate. Una vez que rematas, cortas la hebra y listo. Ahora con un pedacito de tela de 4 centímetros de ancho, por unos 6 o 7 centímetros de largo, lo partimos por mitad y luego doblamos con nuestra uñita o con la plancha, así. Dos dobladitos más para poder hacer un bies muy delgado. Vamos a la máquina a pasar unos pespuntes por toda la orillita, muy pegadita al borde, para que nos quede bien terminadita. Así te tiene que quedar. Y ahora, con esta tirita, vamos a abrazar el frente de nuestro moñito flor mariposa, así. Y por atrás lo doblamos, que queden bien escondidas las puntas, y vamos a dar unas puntaditas también de remate, con nuestra aguja y nuestro hilo. Es muy sencillo, por la parte de arriba con una costurita escondida. Listo, cortamos la hebra y ahora tomas unas pinzitas y lo metes en ese mismo listoncito. Y ya quedaron. Espero que les guste y se animen a hacerlo. Gracias por visitar nuestro canal, nos vemos en el próximo video. Adiós.